De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto Estamos súper, súper, súper bendecidos Estamos en una vida nueva Estamos en exigencias que el Señor nos va haciendo ¿Por qué? ¿Por qué Él es así? Y cuando nos amamos, nos amamos Nos llenamos del amor del Señor Y cuando tú amas a alguien Cada vez quieres un poquito más de Él ¿No es cierto? Te gustaría que esa persona Todos los días te deslumbrara con algo Te distrajera con algo diferente ¿No es cierto? Eso Y eso te gusta Bueno, si al Señor le gusta, te ama Y tú le dices que lo amo Él también nos va pidiendo cositas cada día más Así que estamos en este resucitado En ese Jesús que está vivo Y que nos está llenando de su fortaleza Para que ojalá nunca nos alejemos de Él Él no quiere Él quiere que tú y yo veíamos el otro día Que seamos santos Todos los días No mañana ¿No? No dejar para mañana No, hoy día el Señor quiere que hoy día sea santo Tú decís, no Señor, mira hoy día Estoy tan ocupada que mañana quiero ser santo No, ahí en tu ocupación eres santo ¿Y cómo? Haciendo lo mejor que puedas, lo que te corresponde hacer En la cocina, en la calle, barriendo, ejecutivo, mandando, decidiendo Cada uno Cada uno somos únicos, irrepetibles y diferentes Y el Señor a todos nos ha dado dones diferentes Y en ese don que te dio, en esa misión diferente, te quiere santo Así que no es cuestión de santos De que allá los altares están sacrificados No, los santos fueron igual que tú Y peores que tú y yo ¿Ya? El otro día veía ahí un resumen un poco de la vida de San Agustín Ahí ya Él tuvo 15 años, lo curioso, dice 15 años ¿Ya? Y mira lo que es hoy día ¿Qué significó? Que él luchó Él se dio cuenta cuando se reencontró y conoció a Cristo Que él lo buscaba afuera y lo tenía en su corazón Le cambió la vida Y vos dirías, San Tú y yo igual Hemos reconocido al Señor Lo tenemos en el corazón Por lo tanto, San tirá Y le decimos al Señor, al Espíritu Santo Que venga, que nos ilumine Como siempre que sacamos su palabra Porque nos está llenando de su amor Nos está llenando de su paz Nos está llenando de su sabiduría Y nos está dando toda la fuerza que necesita, pues Que en Él no La fuerza que tú y yo necesitamos Para que salgamos adelante Y aquí nos dice el Señor En esta palabra En este nuevo reconocimiento Normas concretas de conducta Ah, veíamos la exigencia en la otra semana La exigencia de la vida Que quería que lo de nuestra boca No saliera ninguna palabra que no edificara Ninguna palabra que mienta Ninguna palabra que pele, que hable mal de otra persona Palabra que el que la escucha salga edificado Salga fortalecido Salga lleno de amor Y hoy día dice Normas concretas de conducta En Efesios 5, 15 Y dice lo siguiente Pongan pues atención en comportarse No como necios Sino como sabios Aprovechando el momento presente Porque corren malos tiempos Por lo mismo No sean irreflexivos Antes bien Traten de descubrir Cuál es la voluntad del Señor Palabras Palabras del Señor Palabras de Dios Pongan pues atención en comportarse No como necios Sino como sabios ¿Qué es lo que significa necios? Necios es el que se está llevando por el mundo El que tiene que El que cree que porque tiene El que cree que porque sabe Va a ser sabios No El sabio es el que reconoce Su humildad Reconoce que tengo que ser humilde ¿Para qué? Para que el Señor pueda actuar en mí Ya esa es Esa sabiduría del Señor Aprovechando el momento presente Porque corren malos tiempos Esto está escrito ayer Está escrito hoy día en la mañana Hoy día en la noche Hoy día en la tarde Más de dos mil años Aprovechando el tiempo presente El tiempo presente hoy día Si hoy día reconozco Que he actuado mal con alguien No dejo para mañana Ni para después Sino que hoy día Trato de solucionar el problema Trato Que me va a costar Lógico pues Si a nadie nos gusta Tener que decir Oye mira parece que me equivoqué Oye disculpa Nadie pues ni a ti ni a mí Porque esa es nuestra soberbia Nuestro orgullo que tenemos Pero si estamos en la humildad Somos capaces de Ir a pedir disculpas Al que he ofendido Así que digamos hoy día Señor Ayúdame A hacer tu voluntad A reconocer mis errores Y a pedir perdón En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre Y en las mías Está el nombre de Yahvé Por eso hoy yo levanto Mis manos para bendecir El pacto de amor Que él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto Mis manos para bendecir Su nombre Y para que él me bendiga En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre Y en las mías está el nombre de Yahvé En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre y en las mías está el nombre de Yahvé Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir el pacto de amor que él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir su nombre y para que él me bendiga Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir el pacto de amor que él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir su nombre y para que me bendiga Gracias por ver el video